¿Quién sos de esta selección, de esta amada selección? ¿Qué jugador decís y yo juego como este? ¿O jugaba como este? ¿Quién sos? De Paul. Rodri de Paul. Bueno, y Racing Racing, Amor Amor. Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por lo huevo? ¿Por la forma? ¿Por el paraje? Por el... en general, muchas veces lo de él no se ve del todo porque es sacrificio, es hacer un relevo, es subir y bajar, es ir y venir. La cuestión personal de él fuera del fútbol lo potenció de otra manera, ¿no? Entonces todos ponían el ojo en él para ver si jugaba bien, qué fenómeno, si jugaba mal, era Portini. El revolucionismo fue así, ¿viste? Eso es una pavada, eso es una pavada. No, pero fue así. Es de unos pocos, pero es una pavada. Pero en un momento se pensó, es cierto. Que deje de estar tanto en el ojo público porque tenía que estar concentrado en otra cosa. Lo han castigado mucho por esto, lo han castigado mucho por esto. Entonces, pero si vos me decís, che, identificate rápido con uno, con Rodri. Te gusta, Rodrigo. Sí, sí, sí. Che, y...